Muy buenos días, espero que estén todos bien en este domingo, día 28, día de Santo Tomás de Aquino, patrono de los teólogos y por sobre todo que creó la Suma Teológica, que hasta el día de hoy seguimos estudiando y compartiendo. Pedimos por todos nuestros familiares, nuestros seres queridos, también tengamos presente a las personas que han fallecido, por los que están tristes, por los que están angustiados. Pidamos también por todas las personas que no pueden tener misa, porque no hay sacerdote, también pidamos por todas las personas que tengan que tomar una decisión importante en sus vidas. Encomendamos a Jesús también en este fin de mes, también por aquellas personas que no pueden llegar a fin de mes, que el Señor los ilumine, los acompañe, los proteja y los sostenga. También le damos gracias a Dios por los que están cumpliendo años de vida, también pidamos por los que están en la cárcel, por los que están en sanatorios, en terapias. Pidamos también por todas las personas que están en algún asilo de ancianos, y que también nos están acompañando, por aquellas personas que están pasando alguna depresión, alguna fobia y no pueden salir de sus casas. Todo esto lo vamos poniendo en las manos de Jesús, nos encomendamos a Él para comenzar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra paz a los hombres Paz a los hombres que aman, Señor. Por ellos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte en todo corazón y amar a todos con un amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés dijo al pueblo, El Señor tu Dios resucitará a un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a Él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, y miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo, Lo que acaban de decir está muy bien, por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y Él dirá todo lo que yo le ordeno. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le ordené, o si habla el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Venga, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, seguemos hasta Él dándole gracias, aclamándolo con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarnos, dobremos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apaciente, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribah, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la Virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles en obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz, aleluya, sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribos. Vean a la sinagoga de ellos, un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dándole al arido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedece. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galileo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Creo que una de las cosas que me llama la atención primeramente es Cafarnaum. Cafarnaum era una sociedad un poco complicada, porque en aquellos tiempos era una sociedad que rotulaba mucho, gente que no era muy católica, bueno, no católica, sino muy creyente, muy religiosa. Era gente que podríamos decir que estaba muy metida en el tema del comercio, dejando de lado hasta incluso el tema familiar, del tema propiamente cultural y cultural. Entonces, hoy también me animo a que vos también hagas una expedición, una búsqueda, un camino por tu Cafarnaum, por tu zona oscura o por tu zona difícil. Te propongo tres Cafarnaum que creo que tendrás que visitar o ver. El primer Cafarnaum es el Cafarnaum mental. Hay cosas que sabes que tenés que mirarla, hay cosas que tenés que enfrentarlas en tu vida, propiamente de tu vida, y la tenés que mirar y la tenés que aceptar. no podés incursionar algo si antes no lo aceptás y para aceptar algo tenés que meterte en eso. No sé, es como esa persona que dice, no, no quiero reconocer que estoy gordo, entonces no me miro al espejo y hasta incluso voy a decir, cambia ya de pantalón porque no te va a entrar nunca más ese pantalón. no, 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 tranquilo, ya me va a entrar. Mentira, sigue todo igual, pero es porque en el fondo no lo querés incursionar, no querés reconocer la realidad que hoy te está tocando y aceptar. Para reconocer tengo que aceptar y para aceptar tengo que reconocer, aprender a volver a mirar. Reconocer significa volver a conocer algo que estaba y que hoy no está. Bueno, eso significa y capaz que tengas que meterte en tu mente y decir, bueno, tengo que reconocer que hoy mi marido es esta persona que yo no quiero que sea, pero lo es. O reconocer que mi mujer ya no es la mujer que yo conocí hace 20 años atrás y la tengo que aceptar como es hoy. O mi hijo tengo que reconocer que no es ese hijo que yo quisiera tener, pero lo tengo y me hubiera gustado que sea de esta manera y hoy tiene una adicción o hoy tiene un estilo de vida que no tiene un tiempo para mí. Tengo que reconocer que mi papá y mi mamá tengo que hacerme cargo o tengo que reconocer que mi papá hoy es de esta manera y mi mamá es de esta manera. O capaz que tengo que aceptar de que hoy mi vida no es como yo la tenía pensada y hay veces que me siento perdido o me siento perdida porque no es como yo me lo esperaba. Bueno, reconocer para aceptar, aceptar para reconocer y ese es tu cafarnaúm. Mirar esa parte oscura, pensar esa parte oscura y ponerle luz e iluminarla y decir, bueno, esta es mi realidad. No se puede redimir, no se puede salvar lo que no se asume. Entonces, asumir tu realidad, pero para asumir tu realidad tenés que incursionarla, tenés que meterte, tenés que verla, tenés que aceptarla y tenés que reconocerla, volverla a conocer porque somos dinámicos, porque vos no sos el mismo del año pasado, porque yo no soy el mismo del año pasado y hasta incluso mucha gente puede acercarse y decirte, pero escuchame, si yo te conozco desde chico o desde chica, vos no eras así. Sí, es verdad, he cambiado, has cambiado, sí, tenés el derecho a cambiar, pero por sobre todo me animo a decirte, vas a cambiar porque tus heridas hablan, porque los golpes de la vida actúan y porque hay cosas que te han dolido y lo que hoy sos es producto de eso que te dolió y lo que te dolió del año pasado te hizo cambiar de perspectiva de vida y lo que el otro le dolió de vos el año pasado también le cambió un gesto de perspectiva hacia vos, por lo tanto nunca seremos los mismos de ayer. Pero hay un segundo cafarnaún que también tendrás que incursionar, el cafarnaún de tu familia, aceptar a esa mujer que hoy es la esposa de tu hijo y que no te la bancás o no te lo fumás y tenés que decir, bueno, tengo que ir a almorzar con ellos aunque me cueste. Incluso relacionarte con personas que sabés que te han criticado, personas que sabés que te hicieron daño o personas que hasta incluso no te conocen pero lo mismo opinaron de vos. Y por supuesto que te puede haber dolido o te duela, pero es ese cafarnaún oculto que tendrás que descubrirlo, develarlo, asumirlo y enfrentarlo. El cafarnaún incluso de ir a ver a tu esposo o a tu esposa después de años, a tu hijo o a tu hija después de años, a tu papá, a tu mamá después de años y volverlo a conocer. Y todos en nuestra familia tenemos un cafarnaún, una persona que capaz que no nos bancamos, que no la queremos, un cafarnaún de una persona que nos genera dificultades, que nos es difícil, pero es ahí donde tenés que dar el paso de madurez y de ya no mirar ni medir porque me quiere o no me quiere, porque lo quiero o la quiero o medir porque me agrada o no me agrada, sino que es pasar al paso de tengo que ayudar. Sabés que en estos días me ha tocado ir a este encuentro de curas y hablando con un cura que hemos compartido en Tucumán cuando éramos seminaristas. Mirá lo curioso, éramos seminaristas, estudiábamos juntos en el seminario de Tucumán, nos llevábamos como perro y gato, peleábamos siempre y lo peor de todo es que siempre cuando jugábamos a la pelota, él, al fútbol, él jugaba de 8 y yo jugaba de 3 o de 2 y entonces yo siempre estaba a la defensa y él siempre iba de delantera. Por lo tanto, siempre esperaba que él tenga la pelota en su pie para yo ir y tirarlo, para yo liquidarlo, es decir, para irme con los tapones de punta y destruirle la vida. Sí, así te lo digo, porque no me lo bancaba, no me lo fumaba, porque me parecía un tipo súper desagradable y no lo quería. Mirá las cosas de la vida que nos volvimos a encontrar después de muchísisísimos años. ahora él es cura, yo también soy cura, después obviamente que hemos tenido una buena relación, pero no profunda. Una ahí, un hola y chao. El martes nos juntábamos a conversar y él me decía, Luis, necesito que me ayudes, porque necesito que me ayuden. Yo le dije, pero ¿por qué me lo decía a mí? Sí, porque vos me conocés, porque nos conocemos, porque caí en el alcohol, porque soy un adicto. Y aquí te hago un paréntesis, vos sabés que en los últimos informes hay un 48% de sacerdotes que muchos de ellos son alcohólicos. es una realidad que también hay que asumirla y aceptarla, porque estamos solos, porque muchos curas su único motivo de consuelo es la bebida, porque muchas veces a la noche cuando llegan están cansados, agotados y no quieren ponerse a cocinar o compartir y por lo tanto la bebida es lo único que puede ser un motivo de. Entonces, este hermano cayó en el alcoholismo y me decía Luis, no sé cómo salir, no puedo salir solo. ¿Y sabés por qué te lo cuento a esto? Porque tuve que yo también hacer ese kafarnaum, dejar de lado el prejuicio, dejar de lado el que yo lo quiero o no lo quiero y ponerme a ayudar. Yo creo que vos también tenés que ponerte a ayudar muchas veces dejando de lado tu inmadurez y hacer el paso de madurez de decir lo tengo que ayudar no porque lo quiero o no lo quiero, no porque me quiere o no me quiere, sino porque necesita ayuda y también tengo que disponerme para dar ese paso de decir no va por quién es, va porque necesita y necesita porque él lo mismo también lo está pidiendo, porque hay alguien que te necesita. Entonces, da el paso de ayudar en tu familia a esa persona que te necesita. Capaz que es tu cuñada, tu cuñado, tu esposa o tu esposo, tu ex y capaz que necesitan de tu ayuda. y paso un tercer cafarnaúm, el cafarnaúm de Dios, porque es también incursionar en la vida religiosa, porque hay días que no tenés ganas de rezar, porque hay días que no tenés ganas de hacer las cosas por vos y es también incursionar en decir tengo que buscar a Dios incluso cuando no tengo ganas y hacer como el latido del corazón tu oración. Esos son los tres cafarnaúm que hoy te lo presento y estaría bueno que lo pienses. Pero también termino con el término de la autoridad. Viste que autoridad creemos que es tener títulos, si no, autoridad no pasa por tener títulos. Mira, conocí gente que tenía licenciatura, doctorado, gente que tenía títulos de la Universidad Católica, gente que tenía títulos de la Universidad de Tucumán, gente que era oh wow, que dejaba mucho que desear. ¿Y sabes qué? No me daba ninguna autoridad. Tenía un autoritarismo. Como también me tocó conocer gente en los cerros, en el campo que con el testimonio de vida, con el respeto con el que te trataban y hasta incluso con el acto generoso que tienen se merecen todo tu respeto. Porque tener autoridad no pasa por tener mucha guita, plata, no pasa por tener poder, no pasa por tener títulos, no pasa por tener cargos. Y porque sea jura, párroco, vicario, obispo, arzobispo, papa, pasa por tu acto de generosidad y entrega al otro. Cuando vos aportás en la vida del otro, entonces tenés autoridad. Lo demás es autoritarismo. Cuando yo vengo a presentar autoridad en el otro es porque he venido a aportar algo para la vida de ese otro para que sea pleno y sea feliz. Si yo no estoy aportando en la vida del otro, sino que quiero someter la vida del otro desde un cargo, desde un puesto, entonces eso se llama autoritarismo. Esa es una gran diferencia. Por eso no me vengas con que porque tengas un cargo o porque tengas gente a cargo tuyo significa que tenés autoridad. Mirá, hasta yo lo experimenté desde manera personal, hasta yo he llegado a ser secretario del obispo y me creía con una soberbia tremenda que yo mismo tenía, me creía que era casi el dueño del mundo y me he dado cuenta que era un pobre tipo, un pobre tipo con un título. Los títulos no me hacen nada ni me hacen ni más ni menos. Lo que me hace grande persona es la capacidad de servicio y de entrega al otro y mostrarme que puedo ayudar al otro y desaparecer. Por eso pedir a Jesús poder mirar tu vida con la autoridad de la experiencia de tu propia vida. Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos. Está sentado a la derecha en el Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Por el Papa, por la Iglesia, por los obispos y por su unidad. Te lo pedimos, Señor. Por la Argentina, por toda la República, por todos los países, por Ecuador, por Colombia y por todas sus necesidades. Que el Señor dé a todos los países del mundo paz y prosperidad. te lo pedimos, Señor. Por los que están enfermos, por los que están en terapia, por los que están sufriendo depresión, para que el Señor los asista con su bondad. Te lo pedimos, Señor. Por los que han fallecido, para que el Señor los tenga en su gloria. Te lo pedimos, Señor. Por todas aquellas personas que hoy cumplen años de vida, por los que están agradecidos por Dios, por los que están viviendo. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito sea, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos participe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre, todopoderoso. El Señor deshidra de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Dios, el universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios, Padre Omnipotente en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Amén. 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 Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, benespiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me aún a ti. No permitas que me separe de ti. Divino, sálvame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Por eso, alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe por Jesucristo, nuestro Señor. Nos encomendemos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Doy una bendición especial. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodia sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado a Jesús. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Salve María, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Salve, salve María, a ti clamamos nosotros los hijos de paz. A ti suspiramos, llorando en este valle de lágrimas. Salve María, salve María, salve María, salve María. Salve María, salve María.